Y seguimos en Venezuela, donde una de las quejas más reiteradas por la mayoría de los electores es la falta de una observación internacional seria que garantice la integridad del proceso electoral el próximo domingo 6 de diciembre. Alejandro Marcano tiene la información. Unos y otros se adjudican la victoria. El gobierno insiste en que no perderá de ninguna manera el control de la Asamblea y la oposición venezolana parece convencida de que impondrá su mayoría si se reflejan en las urnas electorales los más recientes sondeos. Sin embargo, a la disidencia le embargan los miedos, sobre todo de que los resultados sean alterados. El CNE, que es un ministerio de elecciones del régimen, voltee los resultados y nadie esté ahí para decir que sucedió lo contrario. Desde el 2006 el oficialismo no permite ninguna observación internacional calificada en Venezuela. Que no requerimos de certificaciones que disminuyen las democracias de nuestros países a la aprobación de corporaciones privadas o públicas, nacionales o internacionales. Y es que para la oposición la presencia de observadores internacionales puede reducir el impacto de la violencia y las prácticas intimidatorias que se han convertido en el leitmotiv de la campaña presidida por el propio presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, yo soy teniente de la Guardia Nacional y tengo un piquete. Si yo veo que está Rodríguez Zapatero y está de repente diputado del Parlamento paraguayo no voy a caerle a la población porque ellos están allí. Eso genera un efecto importante. La violencia oficialista se ha incrementado llegando a límites nunca vistos en los que se evidencia claramente que Nicolás Maduro controla todos los poderes en el país. Y si los gerentes están saboteando, aquí está el jefe de Sevilla y lo meten preso ya. Ya basta de esta burguesía. Lo meten preso. Se lo presentan a la Fiscalía, a todos los gerentes de esa empresa. Tras ocho procesos comiciales sin observación internacional, las autoridades electorales venezolanas solo permiten lo que califican como misiones de acompañamiento. Misiones que no pueden emitir declaraciones y cuyos informes son privados. Y presentados exclusivamente a la autoridad electoral. La única certificación a la que debemos ser sometidas es a la voluntad soberana del pueblo. La oposición venezolana sigue aferrada a la elevada impopularidad del gobierno de Maduro, mientras que el oficialismo basa su campaña en el difunto presidente Hugo Chávez, a quien recuerdan constantemente en todos los actos, como si estuviera vivo. Y nuestro comandante Chávez le vamos a decir ese día, misión cumplida a mi comandante. Por cierto que una reciente encuesta en Venezuela, conocida como Data Análisis, asegura que el presidente Nicolás Maduro ha subido 11 puntos en su popularidad durante el mes de noviembre, ubicándose en un 32,3%. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias.